¡Hola! ¿Cómo están? La situación económica en Argentina es realmente alarmante y uno de los grupos más vulnerados son los jubilados y pensionados. Con una inflación que no cede y una canasta básica cada vez más elevada, muchos de nuestros mayores están pasando por dificultades financieras cada vez mayores y esto hay que decirlo aunque no lo diga nadie y como sabes en este canal siempre te vamos a decir la verdad pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a la inflación la realidad es que la jubilación mínima de 58 mil 600 pesos hoy no alcanza para cubrir los gastos básicos de la canasta que ya superan 263 mil pesos a esto se le suma la difícil situación de muchos jubilados que además deben hacer frente a gastos de salud y vivienda es por eso que desde nuestro canal de youtube y nuestra página web hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas concretas y urgentes para ayudar a nuestros adultos mayores no podemos permitir que aquellos que dedicaron gran parte de su vida al trabajo de desarrollo en nuestro país tengan que vivir en la pobreza y precariedad ahora si usted también cree que es importante apoyar a los jubilados y pensionados en estos momentos difíciles te invitamos a firmar nuestra petición para solicitar un bono de emergencia más significativo para ellos juntos podemos marcar la diferencia y lograr un futuro más justo y digno para nuestros jubilados por eso en esta petición de la página web vas a encontrar la carta abierta que hemos preparado donde explicamos con mayor detalle la situación y hacemos así nuestra petición y espero que todos nos acompañen dándole también un me gusta a este vídeo y dejando comentarios positivos muchos comentarios para que todo el mundo se entere de esta petición y podamos juntar muchas fuerzas entre todos aquí arriba y aquí en el medio te dejo donde tienes que ir a leer esta carta y ahí vas a tener el botón para poder firmar y nos vamos a hacer online para que seamos muchísimos más y que nos escuchen que es lo más importante les mando un saludo chau chau